¡Suscríbete! 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 El pueblo de Huatulco, juntamente con el pueblo de San Miguel de Huatulco, los dos pueblos que saquen sal en las lagunas del común de los dos pueblos, como constará en este título y auto de posesión que tomaron y recibieron los dos pueblos, saquen sal de las salinas de Mazcalco, las salinas de Zopilote, lagunas de Coyula y las salinas del Arenal, y venderán la sal para componer la iglesia con todo su adornamiento, tengan ganado mayor y menor para la celebración de la festividad de la patrona de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de este pueblo. Todos los caciques y principales le harán la festividad, y si no, se irá a la Virgen de esta escritura. Se terminó la entrega de esta posición a los pueblos de Huatulco y San Miguel de Huatulco, hermanablemente juntos y congregados, recibieron la posesión de todas las mojoneras, como consta en esta escritura de la propiedad, de todos los hijos de este pueblo repartimos sus tierras y sus solares. Estos tres caciques que están retratados, que son los que vemos en el logotipo, bajo de la iglesia, son los fundadores y pobladores de este pueblo, como consta en la pintura del decreto y de la fundación antigua. Celebramos esta escritura con grave pena de mil pesos para la caja real del Rey Nuestro Señor, al que maltrate a estos dos pueblos. Así entregamos su posesión con todas las mojoneras y con la escritura y del cacique don Juan de Zúñiga, quien conquistó el pueblo cabecera de Bormelula. Quedó dueño de las salinas de los tunales de Mascalco, La Florida y sus salinas. De todas las salinas no hay otra como las de Tunales. Ese dicho cacique fue el que fundó el pueblo de San Miguel de Huatulco y el pueblo de Santa María de Huatulco. Como vinieron los gobernadores del pueblo de San Mateo de las Piñas, quedaron de testigos de vista de la posesión de los del pueblo de Huatulco. Testigos, don Domingo Luis, Baltasar Luis, Mateo Martín, Francisco Martín, Juan Luis, Francisco López, Mateo García, don Francisco Luis, alcalde y gobernador. Alcaldes, Francisco López y Pedro Martín, alcalde. Estos principales y caciques fueron los testigos declarados de los linderos dibujoneras de las tierras del común, para que conste el englovenidero, hubo citación con estas personas del pueblo de San Mateo de las Piñas, con la pena grave, con la suma de mil pesos para la caja de su majestad. En esta comunidad celebramos esta escritura de su propiedad, de todos los hijos de Santa María Huatulco. Esta escritura quedó en poder del cacique don Juan de Zúñiga y Cortés, cacique y gobernador de la cabecera de Huamelula, quien entregó la posesión con todos los alcaldes y regidores y oficiales de la República. Les servirá a estos hijos de Huatulco cómo se dividieron con los dos pueblos de San Miguel de Huatulco y cómo firmó nuestro Teniente General de su majestad. Don Juan de Estrada, Teniente General del Pueblo de Huamelula, Don Pedro de Zúñiga, Alcalde, Don Pedro de la Torre, Alcalde, Domingo Cortés del Pueblo de Huamelula, Escribano. Se autorizó este título del Pueblo de Huatulco. Testigos de San Mateo de las Piñas y testigos de Huamelula vinieron y oyeron la posesión con siete lagunas de Salinas y de Pesquerías. Que lo gocen estos hijos del Pueblo de Santa María de la Limpia Concepción y le entregamos de esta escritura a Don José García, Don Domingo Pérez, a Don Andrés García y Francisco Luis, Gobernador. Hoy, a Don Felipe Gamboa, Teniente General, lo firmé con la República en dicho día, mes y año para que valga en lo adelante. Va en cinco fojas llanamente en común por los indios de Huamelula y lo firmé con ellos en la unión que se hizo Juan Sánchez Caballero. Este es el contenido general de la cédula real. Es muy amplio, pero este es el resumen que contiene y que está aproximadamente actualizado para ser entendible. Muchísimas gracias. Esta ha sido la participación del Consejo Histórico a través de su presidente y a continuación tenemos para ustedes la presentación de la Delegación Cultural de Ejuntla de Crespo para quienes esperan su folclor de la zona chontal San Pedro Huamelula. Desde el año 1780 aproximadamente los chontales de San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca adoptaron las danzas, juegos y representaciones teatrales que trajeron los raíles dominicos y que en un principio les fueron dadas a fuerzas como método de evangelización. Y tuvieron la temática de las guerras de los españoles contra los árabes para liberarse del yugo maometano y contra los indios de la Nueva España. Para los naturales de Huamelula las danzas son ofrenda a su Dios, son agradecimientos o bendiciones por la germinación de las semillas, por la paz y por la tranquilidad de sus almas. Las melodías de las danzas son acompañadas por la flauta y dos tambores en todas las celebraciones del año. A continuación, una síntesis de la danza de moros y cristianos. La danza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Un aplauso, por favor, para la delegación total y al ciudadano Daniel Hernández Cruz, director de la Casa de la Cultura de este municipio, para que reciban de manos del profesor Marcelo González Ortega, presidente del Comisario de los Bienes Comunales, y del ciudadano Francisco Cruz Martínez, integrante del Consejo Histórico Municipal y Cultural Huatulco, Asociación Civil, su reconocimiento y un pequeño presente por el agradecimiento de su participación. A nombre del honorable Ayuntamiento Constitucional, de nuestro presidente municipal, el licenciado Miguel Ángel Olmedo Cárdenas, y del pueblo de Huatulco, muchísimas gracias, para nosotros su símbolo importante, ya que nos da cada día la identidad como huatulqueños. Y cedo la palabra al señor Francisco Cruz, integrante del Consejo Histórico. Bueno, señores, regidor de Cultura, Eterberto Ramos, en nombre del Consejo Histórico Cultural de Huatulco, y en nombre del pueblo y del ciudadano presidente, le damos la más bienvenida y las gracias por su actuación, porque cada día más nos estamos hermanando con el pueblo de Huamelula. Seguro, serán ustedes bienvenidos, y reciban un caluroso aplauso del pueblo de Huatulco, que les agradece y les quiere. Muchas gracias por esos aplausos. Buenas noches, Santa María Huatulco. El Honorable Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huamelula, que preside la doctora Josafat Záratez Camilla, la Dirección de Cultura que represento, estamos muy agradecidos por esta invitación, y reciban un cordial saludo de la Presidenta Municipal, la doctora Josafat Záratez Camilla, que no pude estar presente, pero a través de mi conducto reciban este saludo. Muchas gracias por estar presente en estos 470 aniversario de la titulación del pueblo de Santa María Huatulco. Gracias y buenas noches. Me desperté una mañana por el campo de Santa María Huatulco. El canto de las aves Plumas multicolores revoloteaban en mi espacio Desesperado era el canto Divina misión cumplían Mil aves diferentes y cuatrocientos cantos Era mi sueño profundo Yo estaba ahí descansado en un misterio No sé de dónde venía Mi memoria no existía Un impulso vigoroso abrió mis ojos al día A encontrarme con un manto De color azul eterno Un velo de amor divino Que cobijaba mi sueño Giré la mirada Quise conocer mi cuerpo Fui como descubriendo poco a poco De lo que me habían hecho Mis brazos eran montañas Eran sierra delineada por el naranja sutil De una aurora adormecida Apoyados en el borde frágil y telúrico De una plataforma De un continente Asimétricos Perfectos Partían el océano Provocando acantilados Delimitados por las olas Que celosas recordaban Resonando el bufadero Donde empezaba el abismo Así reconocí mis brazos Y me detuve en mis manos O lo que entiendo por ellas Estaban hechas de arena Montes de arena dorada Que la cristalina mar acariciaba Dibujando mi contorno Con salina espuma blanca Pero que era mi cuerpo Mi cuerpo estaba desnudo Y mi piel era de selvas Con un aroma afrodisiaco De veredas en el monte Y café Mis células eran árboles frondosos Guanacastles Mandimbos y ceibas De un verde intenso en verano Cuando las primeras lluvias descaban La melancólica Más no menos hermosa Naturaleza muerta Que siempre me hereda El invierno Soy un niño Soy un viejo Soy un sueño Pero no me encuentro solo Respira alguien a mi lado Es una mujer hermosa La que acaricia mis manos Lleva de noche un vestido Bordado de nebulosas Y de universos Un par de aretes genuinos De un sol Y una luna nueva Su aliento es húmedo Libio Y sus besos son sagrados Nos miramos frente a frente Y de noche nos amamos En el día En el día como niños Que me te amos Soy huatulco Soy mar Y soy selva Percibo un eterno susurro De los ríos que me bañan Copalita Magdalena Coyula y Simatán Adormecen dulcemente mis sentidos Como hilos de cabellos Que resbalan por mi cara De cantos es la huatulqueña Eternamente enamorada Mujer hecha cimiento de roca De una, de una cultura brava Sublime ilusión del pescador Cuando extiende su atarraya Fruto de dioses Placebo del campesino Fomento cálido y eterno Con el que alivia sus llagas Soy huatulco Soy un hombre Soy guerrero Gócila la maternal mirada De la inmaculada virgen de la concepción Incansable Invencible al asalto de piratas Llevo en el alma una cruz Hecha de recio madero Mis vestigios de culturas En la eternidad del tiempo Es lo que enmarca mi historia Es la señal del sendero Sigiloso voy en los ojos del venado Y en el requiem al jaguar Llevo un lamed Soy huatulco Soy un niño Soy un sueño Cuando bailo una chilena Cuando bailamos un sol Huatulco hermoso Bello refugio de amor El sueño de enamorados Rincón de mi corazón El sueño de enamorados Rincón de mi corazón El sueño de enamorados Rincón de mi corazón Donde en el sueño de enamorados Los venidos de enamorados También le de enamorados Los venidos de enamorados El sueño de enamorado No es mejor que bailamos un sol En el sueño de enamorado El sueño de enamorado Gracias.